Tela araña Un maldito formó una maraña Y en el brete perdió la arañita Y al final se quedó sin tela araña Tela araña no tiene tela araña No tiene, no tiene, no tiene tela araña Ya no queda de aquella arañita Inocente, buena y cariñosa Ahora es mala, se ha vuelto maldita Y ya sabe hacer más de cuatro cosas Tela araña no tiene tela araña Tela araña no tiene tela araña Tela araña no tiene tela araña Se va para oriente y regresa a cabaña Tela araña no tiene tela araña Tela araña no tiene tela araña Y que lo diga Con mucha maña Tela araña no tiene tela araña no tiene tela araña Tela araña no tiene tela araña Para la montaña Tela araña no tiene tela araña ¡Gracias! Pele araña, no tiene telaraña No tiene telaraña Eh, lo tiene No tiene telaraña Pero esa alma a mi no me engaña No tiene telaraña Hace casi cinco meses que no se baña No tiene pelaraña Coma aña, coma aña No tiene pelaraña Esa negra está moderna No tiene pelaraña Pero que no, no se peina No tiene pelaraña No tiene pelaraña No tiene pelaraña No tiene pelaraña El regalito del fondo gay No tiene pelaraña No tiene pelaraña No tiene pelaraña No tiene pelaraña No, no, no tiene, no tiene No tiene pelaraña Esa mami no se baña No tiene pelaraña Hace más de cuatro cosas No tiene pelaraña Pero que está bien buena moza No tiene pelaraña No tiene, no tiene No tiene pelaraña No tiene pelaraña No tiene pelaraña A mí no me engaña No tiene pelaraña Oye mami mala maña No tiene pelaraña Pa' la cabaña Pa' la cabaña Gracias.